Hay que alejarse del vampirismo emocional. El vampirismo emocional. ¿Eso existe en política? Sí existe. En mi propuesta estaban esos nueve puntos. Invertir en la gente. ¿Cómo gastar sin gastar? Es invertir en la persona, invertir en nuestro niño desde que entra a kinder hasta que se gradua. Es darle la mano al que está en la calle. Para eso es el propósito de un partido como el PRD. Para no irle a quitar a los que tienen. Sino para darle oportunidad a los que no tienen. ¿Y está haciendo eso el PRD en este momento? Ha sido muy lento, muy limitada esa tarea. El doctor Adame fue conmigo estudiante y nos graduamos en el Moscote. Usted tiene un liderazgo. Usted surgió como un nuevo dirigente del PRD a nivel nacional. Y su deber es también contribuir con la unidad del partido. El PRD no se va a ir a votar con el Partido Demócrata Cristiano o con el PP. El PRD no se va a ir detrás del compañero Martín por el solo hecho de que sea el hijo del general. No.